Amado de los años viejos No sé si en un lugar del mundo envejeces igual como yo No sé si tienes otros niños si alguna vez pensaste en mí Pero yo te sigo recordando a veces llorando en la noche por ti No sé si tienes otros niños si alguna vez pensaste en mí Pero yo te sigo recordando a veces llorando en la noche por ti Amado de los años viejos Cuando te recuerdo revive el dolor Amado de los años viejos ¿Por qué no me amaste como te amé yo? Amado de los años viejos A veces resuena como un eco en mí La dulce ilusión de casarnos con medio de un niño parecido a ti Amado de los años viejos Amado de mi corazón No sé si en un lugar del mundo envejeces igual como yo No sé si tienes otros niños si alguna vez pensaste en mí Pero yo te sigo recordando a veces llorando en las noches por ti Pero yo te sigo recordando a veces llorando en las noches por ti Pero yo te sigo recordando a veces llorando en las noches por ti ¡SUSCRÍBETE!